Música Juristas que hacen historia Mujeres y hombres que han dejado huella en el derecho Personas que han marcado nuestra profesión Acompáñanos a conocer las historias de vida detrás del derecho Música Carlos Parma es un curista y docente centralmente argentino He tenido la suerte de poder ser doctor en derecho En una universidad en Buenos Aires Y doctor en derecho en la Universidad de Córdoba También la vida me dio la oportunidad de poder dar clases como profesor Así que he dado clases de... He sido y soy también titular Que sería académico en derecho penal parte general, especial, criminología También di clases de procesal penal Y anduve por muchas partes del mundo dictando maestrías También tuve la suerte de ser máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Y ser especialista en docencia universitaria Estos son títulos de posgrado Y centralmente en una época de mi vida me dediqué mucho a escribir Mucho, muchísimo Y eso hizo que de alguna manera perdí un poco la cuenta de los libros Que andan dando vuelta por el mundo Pero sí sé que son más de 30, 32, 33 Tengo ese número en la cabeza Y también, entre tantas cosas que uno a veces hace Tiene la suerte de ser distinguido honoríficamente Y eso he recibido algunos doctorados honoris causas En varias universidades Y también soy profesor emérito en otra universidad Y tal vez las distinciones más lindas Sean las de cuando lo condecoran a uno De ciudadano ilustre O visitante ilustre En algunas, siempre en ciudades de Latinoamérica Creo que me he convertido Sin quererlo tal vez O tal vez porque había un designio En un peregrino de Latinoamérica Nací en Buenos Aires Pero esta es una cosa que no se sabe mucho Fue un 30 de julio Hacía mucho frío De 1955 Pero mi padre prontamente a los cuatro años Me hizo que llegue a Mendoza Donde es mi lugar Donde es mi espacio Y me siento totalmente mendocino Así que la identificación esta sería Como que estoy confesando algo Que lo tengo oculto Hubiese preferido mentir Y decir que nací en Mendoza Mis padres ya fallecieron Era Norberto Parma Y María González Mi padre fue compañero Julio Cortázar Estudió con él Un gran escritor argentino Y egresó como profesor de filosofía y letras Y mi madre se dedicaba a coser Cosía muy bien Y bueno, esa fue su dedicación profesional Los quise mucho en vida Y daría todo por poder verlos un instante Mi familia es una familia un poco grande Estoy yo con mi señora de toda la vida Ya llevamos más de 41 años de casado Y tenemos cuatro hijos Y cinco nietos Así que cuando se arman las mesas Son mesas con mucho ruido Con mucha energía Y ya no sabemos bien Dónde colocarnos los unos y los otros Mi infancia fue una infancia muy pero muy feliz Muy feliz Recuerdo momentos increíbles Plenos de felicidad Sobre todo me vienen muy a la mente Mi papá y mi mamá Cuando hacen estas preguntas Pero hubieron dos cosas que no Que no las percibí O sea, podía haber sido una infancia infeliz Pero sin embargo fue una infancia muy feliz Por un lado éramos bastante pobres Porque mi padre era docente Daba clases Y se sabe que esto de dar clases No da mucho rédito Y después éramos inmigrantes O sea, internos En Mendoza quedaba muy lejos de Buenos Aires O sea, no teníamos familia No teníamos una familia grande Éramos nosotros solos Y inmediatamente Mi colegio se constituyó En la parte larga de mi familia Bueno, mi adolescencia era Jugar mucho al fútbol Ir a la escuela Rezar mucho Yo fui a Don Bosco A los salesianos Así que ahí teníamos mucha actividad espiritual Y mucha actividad física Y actividad artística Así que bueno Yo me dediqué mucho Al fútbol Y a lo que sería el teatro Entonces empecé a ser Muy protagonista en eso Porque siempre fui Tuve mucha confianza en mí mismo Y eso de alguna manera En el fútbol me llevaba a hacer goles Y en el teatro Y en el teatro me llevaba Que me pongan O sea, que salga Que sea de alguna manera Un rol protagonista Al derecho iba a llegar sí o sí Creo que había un designio Imitaba yo mucho a mi hermano Mi hermano me llevó a los Beatles Mi hermano me llevó a hacer hincha de fútbol Del que soy Y me llevaba a todo mi hermano Y mi hermano estudiaba en Córdoba Y venía y contaba sus cosas Cuando llegaba a Mendoza Y para mí era como una Como un paraíso Como el cielo Y efectivamente Ya tenía decidido estudiar Derecho Y ser más que nada docente Y cuando llegué a Córdoba Bueno, ahí conocí el cielo Precisamente la Universidad Nacional de Córdoba Es la universidad más antigua Que hay en Argentina Y es la segunda de América Después de San Marcos de Lima Entonces era algo Era una catedral entrar ahí Y bueno, llegué a esa Córdoba Que estaba muy pujante en revoluciones Era una ciudad hermosísima Todo era lindo Era el cielo Y mucha intelectualidad Muchos libros El prohibido prohibir De Sartre Estaba de moda Era algo maravilloso Porque Toda gente rebelde En contra de los militares Bueno, era algo Verdaderamente fascinante Las chicas eran bellísimas Yo no las había visto nunca Con minifaldas Con vinchas Con esas cosas típicas de la época Que eran Bueno, era tocar el cielo con las manos Así que ese Córdoba fue maravilloso Y los profesores Ni hablar Habían profesores destacadísimos En penal Había ilustres Como Vélez Maricón Entre otros Clarío Olmedo Bueno, Julio Mayer Era Adjunto Café Rata Nores Recién empezaba Y bueno Y el maestro Núñez Que era Como todo Y yo estaba muy allegado A De la Rúa Y a mi maestro Carlos Lascano Y ahí Así como dije Que Córdoba era el cielo Se transformó en el infierno De pronto vi como que El infierno había llegado Y habían llegado Los momentos más oscuros Y también llegaban para mí Y la verdad que Hablar de estos temas Yo tomé una resolución Fui con el grupo de mi hermano Digamos todos juntos A luchar A gritar A oponernos Y la verdad que Fue muy pero muy triste Muchos amigos míos murieron Amigas Tuve Momentos muy difíciles Estuve preso En algunos momentos Torturado Pero eso Era Yo me consideraba Un Un elegido Un santificado Un Un bendecido Porque La verdad que Cuando salía de ahí La podía contar Aunque sea A veces Con 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 algunos golpes Este Había chicos Y chicas Que no Que no volvían más Y algunas amigas Que Que me tocó Vivirlas muy de cerca Y no Y están desaparecidas Todavía Así que Si se puede decir Que Esta gente Era el mal absoluto Era el mal absoluto No sé si todavía he salido Trato de A veces Trato de olvidar Trato de De no De no recordar Pasé Veinti Veintidós años Sin volver a Córdoba Tenía miedo Todavía tenía miedo De volver a ese cielo Que alguna vez Fue Me golpeó Mucho Se perdía Gente joven No sé por qué La verdad que Si uno se pone A pensar En retrospectiva Cuesta mucho Entender Por qué Existe Tanta maldad Y Y yo creo Que los militares Era algo tan Desproporcionado Tan Maquiavélico O sea Como A mí no me cabían Definiciones Yo trataba De intelectualizar El tema Pero decía Qué sentido Disparar a Mansalva Una vez me acuerdo Que tuvimos Un Un hecho Muy Muy loco Muy significativo Muy Muy Para Yo diría Paranormal Habíamos tomado La facultad De derecho Éramos Muy pocos Y era la época Del gobierno militar Y Bueno Éramos muy pocos Y cerramos la puerta Y llegó la policía Entonces la policía Empezó Con el megáfono A decirnos Que Que salgamos Pero Nosotros sabíamos Que no podíamos salir Porque si salíamos Nos iban a matar Y en un momento Apareció Increíble Fue una cosa Increíble Al lado nuestro Un sacerdote Un cura Y nos dijo Vengan Síganme Y empezamos a seguir Al cura Por adentro De la facultad Y el cura Abrió una puerta Y empezamos a bajar Por una escalera Y entramos En un túnel Yo había sentido Hablar Que la ciudad De Córdoba Por ser muy Antigua Y colonial Tenía una red De túneles Interiores Que unía Esto Porque Córdoba Es un museo Histórico Es una cosa No se puede creer Una iglesia Al lado de la otra Son monumentos Es todo Es maravilloso Y yo había sentido Hablar de eso Pero La verdad Que ahí Lo estaba viviendo En carne propia Y fuimos por el túnel Y salimos A una iglesia Que quedaba Lejos De ahí Unas Tres, cuatro cuadras Y cuando salimos Bueno Estábamos en la calle Y dice el cura Váyanse rápidos Chicos Y le dijimos Padre Pero Le debemos mucho Padre Y nos dijo Este No 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 me den nada Y bueno Y nos salvamos Esa vuelta Creo que nos salvamos Varios Bueno Inmediatamente El fútbol Eso es Obligado En Argentina Si no te hacen bullying Si no estás en el fútbol Y bueno Después empecé a adquirir Otros hobbies Como la guitarra Tocábamos mucho La guitarra Después ya me dediqué Al tema El ciclismo En un momento Me puse A estudiar magia Magia con cartas Así que Fui andando Por distintos lugares Y en Córdoba Más que nada Jugué mucho Al ajedrez No era un buen Jugador de ajedrez Pero molestaba Bastante Y en los círculos Universitarios Y andaba Más o menos bien Es que lo que pasa Que había pasado Bobby Fischer Como si fuera Un Un lucero Como si fuera Una estrella Por la Argentina Había ganado Prácticamente La clasificación Al mundial Que después ganó El año posterior Y para mí Eso era Darlo a Fischer Y esa figura Era maravillosa Así que Eso me impactó mucho Bueno Voy a empezar Por lo social Que es más fácil Que me venga A la memoria Las emociones De Bueno Ahí yo llegué A un mundo Absolutamente Diferente Un mundo Que era un paraíso Así que Las primeras novias Estuvieron ahí Las chicas Eran tan lindas Que La verdad Que Era un sueño Los amigos Y la amistad Era tan fuerte Tan Tan impregnada De De una unión Íbamos juntos A todos lados Y además Estábamos haciendo La revolución Y era Era cambiar el mundo Era Verdaderamente Fascinante En lo social En lo social Bueno Y las guitarreadas En Córdoba Había mucha Mucha gente Con guitarra Entonces se hacían Muchas reuniones Con guitarra Inclusive Cuando uno iba A comer A algún lugar O a tomar algo Eso se llama Peñas Y las peñas Había Gente que cantaba Muy bien Y de todos lados Con respecto A los profesores Puedo decir Que el nivel Era muy alto Y De alguna manera El primer profesor Que me tocó Se llamaba Martínez Paz Que era un gran filósofo De ahí Era muy conocido Impactaba mucho En la filosofía Y como Yo para mí La filosofía Era como Estar en mi casa Porque Mi casa Lo único que había Era libros No había otra cosa Que libros En mi casa Y mi papá En vez de En vez de Leerme historieta Me leía Platón Entonces Yo para mí Me fue muy bien Me fue muy bien En la facultad Y me recibí En poco tiempo Así que Eso Estuvo bueno Y los profes Los profes Tenían Un Un calor Muy especial Porque el cordobés Es muy gracioso Es muy ocurrente Es muy oportuno Y es muy llano Muy sincero Y eso Hacía que Que las clases Sean Muy lindas Muy lindas Esa es una pregunta Esa es una pregunta Esa es una pregunta difícil Creo que el derecho penal Me eligió a mí No yo al derecho penal Cuando Me recibí Y comencé a hacer de todo Porque Había que comer Y me casé muy joven Me casé a los 23 24 años Entonces Había que comer Ya tenía un hijo Este Así que Hacía de todo Pero Llegó un momento Que se dio la oportunidad De De algunos casos Que me impactaron Me di cuenta Me di cuenta Que la única forma De hacer esa revolución Que yo tenía En la cabeza Seguía el gobierno militar Era haciendo Derecho penal Había muchas personas Que estaban presas Por nada Porque el derecho penal De autor El derecho penal Del enemigo Estaba En lo más Exceso O sea Era una cosa Que no se podía creer Y bueno En ese sentido Dije Mi forma de ayudar Es esta Y caía en el derecho penal O sea Como empujado Husser dice Estamos Arrojados En la vida Yo digo Que muchas veces Estamos Eyectados Como le gustaba Decir a Heidegger Nos colocan En un lugar Y ahí vemos Si es lo nuestro O no Yo me sentí Me sentí cómodo Porque entendía El lenguaje Conocía Filosofía Ya desde niño Entonces eso Me permitió ingresar Por la puerta grande Al derecho penal Y después Bueno Tuve la oportunidad De que me den cátedras Hacer Ya todo Un rol académico Y pasar a ser juez En el año 1993 Juez penal Y eso Bueno Ya fue un casamiento Una cuestión Inescindible Se me hace Como que Toda la vida Hubiese hecho Derecho penal Pero al principio No Al principio Daba clases De civil De penal Daba muchas clases Viví De la docencia Desde los 22 años Lineamientos De la teoría del delito De Basigalupo 1974 Y manual De derecho penal De Zaffaroni 1978 Golpe de knockout Estoy knockout Estoy knockout Todos Porque Tanto griegos También Hegel Kant Sería Imposible Ahora estoy Yo me enamoro De los filósofos Entonces Ahora estoy leyendo Bien Chunghan En fin El tango Solo le pido a Dios De León Gieco Mendoza Bueno Hay un jardín Precioso Con cedrón Que huele muy bien Y Y Y Una Vegetación muy linda Que es Mi amiga De un limonero Un limonero Que se llama Luisito Del cual Siempre Me probé Unos limones hermosos Y Conversamos A veces Campo Campo Bueno El equipo de fútbol Tendría que ser Para siempre Y para la vida El club atlético Independiente Avellaneda Al rojo Porque Ya venimos De largas generaciones Con eso Yo siempre sueño Con que Con un mundo mejor Lo digo Permanentemente Y Creo Que para que Ese mundo mejor Se haga Es un muy buen Negocio Ser una buena Persona Si Nosotros Pudiéramos Entender De que La bondad Nos da unos frutos Increíbles Podríamos todos Podríamos todos Transitar Hacia ese camino Siempre 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 me impactó Este imperativo Categórico De Kant Obra de tal manera Que tu obrar Se constituya En una máxima universal O sea Que Que bueno ser Una buena persona La guitarra No muy bien Pero No soy Paco de Lucía Pero Algo hago Siempre tuve miedo Que vuelvan Los militares Porque como La verdad Que me asusté Tanto Y Hay veces Que todavía Sueño Con un Móvil Que se Para en la puerta De mi casa Y suben Y me hacen Una vez Bueno entre tantas Otras Allanaron mi casa Y me salvé De milagro De milagro Porque con el Dispararon Dispararon con fusiles Rompieron la puerta Robaron lo que pudieron No había mucho Pero Yo me salvé Milagrosamente Creo que me salvó La música Porque estaba Tocando la guitarra En una peña Cantando Y llegué Medio Entre copas Ahí Y Y Y una chica Se había quedado Ahí cerca Cerca de donde yo vivía Para que Para que yo no entre Y Y me llamó Y yo Pensé que era Un gran seductor Porque yo Tenía borracho Y me dijo Vení Que te han allanado Y me sacó Por su casa Por la parte de atrás Y creo Creo que fue un milagro Tengo miedo Que vuelva Un milagro ¿Cuál fue un milagro Que fue un milagro Que fue un milagro O porque una sentencia No sale como tiene que salir O porque hay profesores Que discurren Y lo critican Por lo que uno dice Bueno Todo eso no se puede controlar Controlar Entonces ya ahora Me hago cargo más De De mí mismo Y la verdad que Que no Mirándome Me siento humano Y camino con mis aciertos Y con mis errores Por eso es muy difícil Que me frustre No hay derecho Para mí A tener En mi vida Una frustración Si puedo estar Un poco Triste Amargado Los sentimientos Tienen que ver Pero No porque La vida siempre Es una bendición Es un don Maravilloso Y vale la pena Vivirla Bueno a mí me hace Muy feliz Estar Con mi familia Eso Es una felicidad Muy importante Pero Siento Pinchazos De felicidad No sé Cuando Independiente Hace un gol Cuando Cuando tengo La oportunidad De tener la suerte De poner un buen tono Y suena bien Es decir Hay Mini felicidades Que me ponen Muy pero muy contento En mi tarea docente Ver a los discípulos Míos Que ya me superan Y Siempre Me pareció Fantástico Santo Tomás Y Me pareció Fantástico Sobre todo Su maestro San Alberto Que Tomó clases Con Santo Tomás O sea San Alberto Tomaba clases Con Santo Tomás Y San Alberto Todavía sido Su maestro O sea Esto para mí Es maravilloso Ir a escuchar A algún discípulo O saber Que la gente Que pasó Por mi lado No sé si Poner ese rótulo De discípulo Pero si gente En la cual Yo pude Ayudar Pude ser una herramienta Hoy Está escribiendo libros Está siendo doctor Está en la corte De justicia Han llegado Donde ellos querían llegar Eso es Maravilloso Siempre Creo que soy Una herramienta No más que eso He tenido buenos amigos Pero Centralmente Amigos Amigos Mis hermanos Mis hermanos Y uno de ellos Bueno Se fue Se adelantó Y el otro Bueno Estamos ahí caminando Todos los días Tratando de explicarnos A ver A ver Por qué Se nos Se nos Adelantó ¿No? Mi hermano Que falleció Se llama Norberto Era abogado También Que yo era En cierta medida Me llevaba cinco años Entonces Yo era un poco Lo que él decidía hacer Entonces Él Bailaba así Yo bailaba igual Con el pelo largo Yo el pelo largo La influencia De ese hermano Y mi hermano Era medalla de oro Y entonces Me ponía la vara Muy alta En el colegio secundario En la universidad Y después Él va a Córdoba Y yo voy atrás de él Y Un poco Era un referente Muy importante Y mi otro hermano Es Marcelo Que es más chico Él 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 es un Yo digo que Él es el gran Intelectual De la familia Él dice Que era Norberto Y Norberto Decía que era yo Norberto había sido Medalla de oro Y Marcelo También Obtuvo el mejor Puntaje En la universidad Y habla cuatro idiomas Es abogado También Se doctoró En Argentina Y se doctoró En Italia Y también Tiene un máster En estudios En Irlanda Dirigió Una universidad Coordinó Una universidad En Estados Unidos Fue decano En la universidad Católica Y Y también Es sacerdote Aparte De esa calidad De jurista Pero Es mi amigo Mi esposa Nora 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 Alcalde Siempre cuando Un hombre Tiene que hablar Tiene que decir La verdad En esto Y yo soy Por el Protagonismo Que me ha dado Mi señora La paz Interior Que ella tiene Que me ha transmitido La fuerza En ser una persona Muy pero muy honesta Y muy buena De alma Entonces Todas esas virtudes Vivir con una persona Tan virtuosa Es realmente Extraordinario Pero también Pone la vara alta O sea Va como Va como Presionando Hay que andar Y ir por aquí Es muy correcta Todo Así que Nora Alcalde También es profesional Ella Trabajó toda la vida Hoy está jubilada Y Y bueno Pudo tener La crianza De los cuatro Chicos Y digo esto ¿Por qué? Porque a mí Me tocaba mucho Viajar Andaba mucho Me metía mucho En los libros Y a veces Creo que No estuve Lo suficientemente Presente En algunos momentos Que tenía que estar presente Tal vez Equivocadamente Porque estaba trabajando O estaba creciendo En esas cosas O tal vez Acertadamente Lo cierto Es que a ella Ella tuvo el peso De estos chicos Que son cuatro Agustín El más grande Un gran músico Jurista También Escribe bastante bien Está escribiendo Varias cosas Agustín Con referato Todo Abogado Lo sigue María Sol También abogada Ella fue muy destacada También en su momento En la escuela secundaria Y en la universidad También nos dio la suerte De ocupar Los mejores puestos Lo sigue Diego Diego es ingeniero En sistemas Así que es El loco de la familia El genio De la familia El hombre que viaja El hombre distinto De la familia Y cierra todo este periplo Antonella Que es una luz Llena de sol De vida Y muy Muy histriónica Es la que organiza todo Antonella Es Muy 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 distinta También Muy cordial Muy Verborrágica Y una muy buena oradora También Y también es una profesional Ella es Licenciada en publicidad Que vean que la vida Es una autopista Llena de luces En la cual uno Tiene que ir Y que ir seguro Y que en esa autopista Llena de luces Nos tiran piedras Pero no nos tenemos Que bajar Porque si te bajas Te roban Uno tiene que seguir Por la autopista Llena de luces Que es la autopista Que le va marcando El corazón Actualmente Tengo dos o tres libros En carpeta Pero estoy leyendo mucho Neurociencias Y Obligado Por estas reformas Dogmáticas Que se van produciendo En la teoría del delito Estas modificaciones Así que estoy leyendo Un poco a Jacobs Un último libro Que ha alargado Sobre el dolo Y bueno En filosofía Estoy leyendo A Byung Chul Han Que sería este Filósofo surcoreano Pero ya dejé a los italianos Un poco atrás A Gambén Bátimo Que los venía Leyendo y releyendo Y estoy más Ubicado En Estas últimas Corrientes Digamos Estoy tratando De leer El 2021 Creo que La verdad Que se me fue la mano Hice demasiado No creo que Me falte nada Me parece que me dediqué A muchas cosas juntas No me daría el tiempo Para otra cosa Pero siempre me tomo tiempo Como tengo Tiempo No sé de dónde sale El tiempo Siempre tengo tiempo Así que Estoy meditando Ahora estoy Rezando un poco más Acercándome Un poco más A mí mismo También Para encontrarme más Con Los seres queridos Escucho más A las personas Así que estoy No Bien Bien No me falta nada Los abogados Y abogadas Tienen mucho 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 compromiso Mucho por hacer Tienen que saber Que La profesión No Es Una carrera De velocidad Es una carrera De resistencia Tienen que saber Que Solo colocando Una moneda Todos los días En su alcancía En su alcancía Es decir Estudiando todos los días Y haciendo un acto ético Todos los días Van a darse cuenta Que cuando rompan Esa alcancía Van a ser millonarios No perder No perder nunca La ética profesional Y saber Para los que les gusta Este término Que es un buen negocio Que el mejor negocio Del mundo Es ser una buena persona Y en este caso Ser un buen profesional Saber acompañar Saber acompañar Saber escuchar Y saber que la justicia Está Hay que ir Hay que ir Me faltó Solo Nicaragua El Salvador Y Guatemala O sea que He ido A todos Y Que me gustaría Volver a ir Todos Porque encontré Seres humanos Maravillosos Momentos Indescriptibles Únicos Tratar de vivir El aquí y ahora Y ese aquí y ahora Me ha hecho Conocer Seres Extraordinarios Que me han enseñado Muchísimo Seres de luz Tan valiosos todos Como Los que estoy viendo Acá ahora Hasta Decirles Que alguna vez Conocí Y pude ver Eso fue en Mendoza Alfonso Reyes Reyes Y Chandía Y bueno Y acá Acá en Colombia Conocer Bueno Al maestro Fernández Carrasquilla A Nodier A Godelo Bueno A Gloria Bernal Que también Siempre hay que citar Estas mujeres heroínas Que hay En el derecho penal Y esto en Colombia Pero también He transitado Por espacios Como México Con Moisés Moreno En Venezuela He estado Con grandes amigos En Perú Ni hablar O sea Germán Esmol Villavicencio Raúl Pariona Y no quiero seguir Porque me estoy Seguramente Bueno Villamor Lucía Me impactó mucho Y me enseñó mucho En Bolivia En Chile Conocer a Echeverry Conocer maestros Pero que eran para mí Yo los leía En la facultad Y estar sentado A su lado Y bueno Y ir más Apuntar un poco más O sea Estar sentado Al lado de Roxin Dando charlas O de Jacobs También significaba Una cosa Una cosa Muy relevante Para mí Momentos Muy Puntualmente Mágicos Bueno Yo creo que Tengo una anécdota Muy Muy graciosa Para mí Que Voy a dar una conferencia Una vez A un congreso Internacional En Cuba Yo no conocía Cuba Estoy hablando De los primeros años De la década Del 90 Entonces Viene un amigo Y me dice No, no En Cuba Todos usan guayabera Usan Pantalones cortos Bermudas Y dice Andate Chancletas Pantalones cortos Y Bueno Entonces entré Al congreso Y cuando entré Al congreso Estaban todos Como de fraco O sea Todos De traje Negro Era de etiqueta El congreso Y yo estaba Con una camisa blanca Tipo guayabera Me dio tanta vergüenza Entonces llamé a un mozo Y le dije Mire mozo Consígame Y ahí en Cuba Todo se consigue Uno saca un dólar Dos dólares Tres dólares Cinco dólares Y se consigue todo Entonces Le digo Mire Le di cinco dólares Y le digo Tráigame una corbata Yo con la esperanza Y yo con la esperanza De que bueno Me trajeron una corbata Entonces vino Como a los dos Tres minutos Y me dijo No, no Corbata no tengo Pero me trajo Un cinturón Que estaba medio roto Y dije Con el cinturón Me fabriqué Una corbata Y fui Y me senté En el lugar Digamos Entonces dije Bueno Que crean Que yo estoy De saco Y corbata Y ponía las manitos Así para que no se vea Que la Entonces Me autotapaba Me metía Un poquito más abajo Estaba metidito Y con la corbata Digo bueno Para que crean Que este hombre Se sacó el saco Hasta que El presentador Dijo Bueno Vamos a Hacer pasar Al doctor Carlos Parma A la tarima Porque había que hablar Desde una tarima Así que eso Para mí Fue una desgracia Y bueno Lo bueno Es que me fui Caminando Hacia la tarima Iba caminando Así como si fuera Un enano Para que no se me vea Que tenía pantalones cortos Pero si se me vio Que la manga Era corta Y los que veían bien También veían Que había un cinturón En vez de una corbata Realmente Fue un Hecho Para mí Muy vergonzoso Y mis amigos Por supuesto Que me sacaron fotos Y de eso Hay fotos Y bueno No se viralizaba En ese momento Pero La verdad Que fue una 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 vergüenza Y se rieron Muchos Todos Mi vida académica Está como Atada así A un triángulo De lo que es Córdoba Zaffaroni Y Basigalupo Y Raúl Zaffaroni Siempre me abrió Las puertas Y me permitió Viajar con él Desde hace Muchísimos años Y sirvió Como un Destape Para mi cabeza Eso sí Estuvo muy bueno Basigalupo Centralmente Me dio Su amistad Igual que Zaffaroni Una amistad Muy profunda Pero Me exigía Mucho Y eso Me hizo Muy bien O sea Me Transformó En un hombre Como si fuera Un atleta De alto rendimiento Porque Basigalupo Es muy minucioso Muy exigente Muy dogmático A la vez Entonces eso Fue una puerta Maravillosa Para mi Y Córdoba Me daba la impronta De que Pudiera ser un hombre Más llano Más accesible Más Más entregado Al otro Al que quiera aprender Es decir Yo en esto Aprendí A servir Y no a ser servido Y esto Estaba bueno Creo que Me representa más Derecho penal Convexo Que se vendió Muy poco Y todo lo que Giró en torno A eso Porque era un libro Hecho No sé si lo hice Para mí El libro Ese libro Sí Me costó Muchísimo Y Se vendió Muy poco Y se conoció Muy poco Pero Los que se han conocido Y Me han costado La verdad Que Podría decirse Teoría El delito Porque siempre Hay que ponerle Algo más Es una cosa Que no para nunca Un ruido Permanente Una nueva teoría Un nuevo pensador Un nuevo autor Salen cosas Por todos lados Entonces Uno Termina el libro Y ya está Desactualizado Y tiene que Poner algo más Es un Es un Una ruta Infinita Uno transita Por la vida Muchos años Y en muchos espacios Y en muchos lugares Tiene la suerte De conocer muchas cosas Y también de conocer Mucha gente Y se sorprende Y yo no pierdo La capacidad De asombro Para mí Ver Sesjul Fue algo Verdaderamente Fascinante Ver gente Trabajando Gente Estudiando Gente Con tecnología Y gente Que ama A la gente Y esto Para mí Esta entrega Es valiosísima Yo creo que Sesjul Es un ejemplo De lo que hay que hacer Porque centralmente Es un ejemplo De entrega Y de esfuerzo Y es una demostración Extraordinaria Cuando uno se sacrifica Y uno Tiene esfuerzo Se puede cosechar Y yo creo que Sesjul Es Algo Maravilloso Es la raíz De muchas cosas Que estamos viendo Pero hay que recordar Siempre Que el árbol Tiene De florido Gracias a lo que Tiene enterrado Y los Fundamentos Y las propuestas Sustanciales De Sesjul Es Estudiar Esforzarse Mucho Y ponerle Ese baño De ética Tan importante Y tan necesario En las sociedades Latinoamericanas Así que Solo puedo decirle Larga vida A Sesjul Bueno Es un espacio Realmente bien Me salieron Algunas cosas Tristes Que no hubiese Querido ponerlas En juego Pero He podido Testimoniar En forma Transparente Una vida Una vida Un Accapón Clear Cuoco Y Camino Carrero Actividades Qu soa D감이 Gracias.